Tenemos una nueva alianza con la municipalidad, es la primera que tenemos por parte del Banco Mundial con la Municipalidad de Guatemala y es para ayudarles a desarrollar este proyecto del paseo 18 calle, que es uno de los clústeres urbanos en el área aquí en la zona 1 y es para que se desarrolle un proyecto que sea financiable. Como ustedes saben, la municipalidad no tiene los recursos que necesitan, necesarios, entonces tenemos nosotros una asistencia técnica a través de Deloitte que los está ayudando a desarrollarlo para que se pueda luego lograr financiamiento, por ejemplo, del sector privado. Hay una maqueta adentro, no sé si la vieron, es para mejorar la área y hacerla mejor para la ciudadanía.